Ahora sí, ahora sí estamos en vivo. Hola amigas, amigos del PH, bienvenidos a un Vivo Magista Más, el día miércoles. Hoy muy especial porque estamos de festejo, estamos de celebración, celebrando, ahí como lo ven, fiesta en Bolivia. Realmente volvió la democracia, un año de dictadura, un año de golpe de Estado, feroz, cruento, a la vieja usanza con tanques en la calle y toda esa historia. Y ahí estamos, la gente en Bolivia votando con más del 52% de los votos a favor del candidato al MAS, candidato al presidente Luis Arce, Lucho Arce, que fue el ministro de Economía de Evo, así que vuelve otra vez los tiempos interesantes en Bolivia. Y los humanistas siempre en Bolivia han estado muy cerca acompañando lo que ha hecho Evo, por supuesto con mirada crítica como tiene que ser, pero muy cerquita. Y tenemos de ellos, hemos invitado a varios, solamente se ha podido conectar por ahora, quizá vayan llegando más, desde la ciudad de Cochabamba, desde el reino de Cochabamba, nuestro querido amigo Allenbert Sardán. Allenbert, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Nicolás. La verdad es que sí, estamos al prácticamente 90% del escrutinio oficial de los votos, que a todas luces es lo más notable, clarito, diáfano, nadie te puede decir que hay errores, que hay fraude. Y sin embargo estaban mostrando resultados muy parecidos a la vez que todos decían que era fraude. En todas las mesas que habían sido, que la organización americana, la OEA de Estados Americanos había observado, en las mismas mesas tenemos resultados muy parecidos, incluso mejores. Incluso mejores. Entonces, es muy raro que haya gente todavía que siga creyendo que el año pasado sí hubo fraude, pero podríamos explicar por muchas cosas. Pero sí, lo cierto es que al 90%, al casi 90%, 89.88% que está en este momento el escrutinio oficial, el MAS tiene más del 94% de los votos, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, en Argentina, por ejemplo, la votación en Argentina fue, acabó de salir a cifrar, 84% para el MAS. Tremendo, la verdad que fue aplastante en todos lados, fue una victoria contundente. Y bueno, vos como humanista, Allenberg, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo se siente desde el punto de vista nuestro, como humanistas, esta vuelta? Esperemos, ¿no? Que haya entrega de poder, que todo ocurra, ¿no? Que acepten lo que viene, la derecha, no sé si se va a quedar quieta mirando o a lo mejor va a hacer alguna movida. Pero bueno, ¿cómo lo sentís vos? Primeras sensaciones como humanista, todo esto que está pasando. Mira, como humanista yo estoy muy feliz, pero porque básicamente no se ha tirado ni una bala. La gente no ha salido a lanzapiedras, porque no ha habido violencia. O sea, eso es lo que a mí más realmente me alivia el día que salía el escrutinio, porque además salió el boca de urna, se dice así, a las 12 de la noche, 12 y 2 minutos. Desde ese momento con Cintia, con mi pareja, que también es humanista, estábamos, no podíamos dormir, como que no podíamos creer, porque decíamos tan, hemos pasado muy mal como ciudadanos, como personas, viendo la discriminación, la polarización exacerbada, ¿no? De los bandos. La hemos pasado tan mal. No podíamos creer el año pasado que del otro lado era como que estamos muy contentos, ¿no? De que haya sido muy saludable, digamos, la jornada. No ha habido, pero ningún problema en ninguna mesa. Se han batido récords de asistencia, ¿no? Bolivia tiene hoy, en esta elección, 87% de asistencia del padrón electoral, que es... Récord mundial. Récord mundial. Más que Canadá, sí, sí, más que Canadá, más que otras democracias muy buenas. Y han salido a votar viejitos, así acompañados con sus hijos, todo el mundo salió a votar. O sea, yo creo que eso, por un lado y por el otro, ¿eh? De gente que apoyaba a uno y gente que apoyaba a otro, he dicho, no, no, mi voto no se va a perder. Entonces, han ido. Realmente ha sido un ejercicio democrático de confianza en una forma no violenta, desde los dos lugares. Así que eso... Qué bueno. Y, bueno, vos decís que la pasaron mal en este año de dictadura. ¿Cuáles fueron las peores cosas? Alem, recordemos que aparte de humanistas o psicólogo, ¿estás trabajando en algún organismo del movimiento? ¿Estás participando en alguno o no? Bueno, yo estaba aplicado al Centro de Estudios Humanistas, tengo una comunidad de mensajes, o sea, participo en la comunidad de mensajes. Poligámico. Sí, sí, yo soy de los humanistas que participan en el Centro Mundial de Estudios. ¿Qué fue, Alem, qué fue lo más difícil de pasar en este año de dictadura? Contanos, porque la verdad que somos parte de la generación, somos una generación que no vio la dictadura por suerte. Lamentablemente ustedes sí la han vivido. Entonces, contanos qué es lo peor que pasa en ese momento. Mira, nosotros, yo también, de hecho, he tenido como secuelas de la dictadura de mi historia, ¿no? Y, de hecho, mi mamá participaba del Partido Socialista 1, se llamaba PC1, de Marcelo Quiroga de Santa Cruz, un dirigente de izquierda muy fuerte en esa época, y fue acribillado, asesinado, y sacaron su foto. Fue peor que ver la foto del Che, porque te impactaba mucho ver a un dirigente que conocías muerto, ¿no? Y de él, Partido Socialista 1, es militante Luis Arce Catacorra, el que va a ser presidente. Sí. Pero este año no ha sido una dictadura como uno se imagina, ¿no? O sea, dices, es una dictadura porque están todo el tiempo los militares, porque todo el tiempo... No, no ha sido así. Lo que sí ha pasado es que ha habido más intolerancia a la postura que apoyaba al MAS. O sea, se ha querido proscribir el partido, eso es lo que ha pasado. Y la gente que apoyaba de una u otra manera el punto de vista del MAS era denostado, era criticado, era, o sea, vilipendiado por redes sociales. Claro, como hemos estado en pandemia, tampoco es que nos encontrábamos en las calles. Pero la gente que apoyaba la postura política del MAS sea masista o no, como nosotros, nosotros no somos del MAS. Sí. Decir, a mí me parece que sería mejor que retome el curso de este partido. Yo era como insultar a la madre. La gente de las ciudades clase media o clase media alta no lo puede creer, no lo admite, Nicolás, no lo admite. En las ciudades es increíble. Yo también estaba en Buenos Aires. Sí. Cuando una persona que tú crees, crees que es macrista y te dice no, soy K, es como que no, me has traicionado, ¿viste? Es como, ¿cómo vas a ser K? Pero si tú eres, ¿no? Si tú haces esto, ¿cómo vas a ser K? Algo así, bueno, algo así. Era como imposible cómo tú vas a ser del MAS. Que al revés no es igual, ¿eh? Que al revés el MAS no debería entrar. Sí, y empezaban, se daban el permiso de ser muy despreciativos. Muy despreciativos, claro. Con KTV, o sea, la postura que mira de arriba es la postura anti-evo. Es la postura que mira de arriba. Y eso, esa sensación de que estamos viviendo en una sociedad donde están los de arriba y los de abajo, y que se marque la brecha, que se haya roto el pacto social que había logrado hacer el MAS, era muy doloroso todo el tiempo. Todo el tiempo. No porque nos pegaban, ¿entiendes? No porque los militares estaban todo el tiempo afuera, sino porque tenían esa clase de actitudes. Hemos tenido un ministro de gobierno que ahora sigue siendo, porque lo han vuelto a posicionar, realmente muy agresivo, muy incompetente. Sí. Torpe en sus formas, torpe en sus formas. Hemos tenido un ministro de educación, escuchen esto. Se han suspendido las clases en Bolivia el 16 de marzo. Sí. Y se ha dicho que sigan avanzando los chicos, pero no se ha dicho cómo, no se ha establecido nada. En junio, marzo, abril, mayo, junio, junio, el 6 de junio han dicho, va a ser válida la educación virtual. En junio. Con cuatro meses la de arriba. Para julio. Para julio. Y en julio dicen, sí, es válido y van, saca una resolución que dice que es válido, pero no se reglamenta. No llegamos a agosto y suspenden la usura en el año escolar. Sí. En una época de pandemia donde la educación te ayuda muchísimo a evitar más contagios. La clausuraron porque no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. No hicieron nada. Entonces, y esa incompetencia todo era, o sea, el discurso era muy ridículo. Decían, todo es culpa del MAS. Tenemos todas nuestras primeras culpas del anterior gobierno. O sea, ha repetido la fórmula de Macri en un año. Claro. Claro. Los cuatro años Macri en un año. Y por suerte, la realidad ha vuelto a ser más o menos igual. O sea, que en Argentina, pero con un año nada más. O sea. Claro. Lo pasó por arriba de la realidad, como siempre. Claro. Y bueno, porque además también recordemos que se invadió la casa de Evo Morales. Recordemos que se mostraba la casa y es una casa normal. ¿Dónde quieren que iba un presidente, no? ¿Dónde querés que iba un presidente? En una choza, que Evo estuvo en la selva recluido, que si no es por la intervención de López Obrador de México y Alberto Fernández, Evo subía, corría peligro, le salvaron la vida. Evo pudo estar asidado en Buenos Aires y de ahí hacer campaña. Fue el jefe de campaña, de hecho, de Luis Arce. Y yo sé que los humanistas, Anel, yo hablé con muchos humanistas cuando fue el tema porque la verdad que era angustiante. Yo he estado en Bolivia, he hecho ahí misiones también. Sé que la idea era juntarse en Montesillo, en el parque que está ahí en Cochabamba, vuelvo a desconocer. A ver qué se lograron juntar. ¿Qué pasó entre la gente? Porque tenemos que decir que hay humanistas que vino el golpe de Estado y estaban como que no estaban muy en contra. Lamentablemente ha pasado. No podemos negar eso. Ha pasado. Entonces, los que sí estaban, digamos, donde hay que estar parados, ¿no? Lograron reunirse, lograron hacer alguna cosa en conjunto. ¿Cómo fue entre los humanistas, entre los pares, la relación en este año tan terrible que han pasado? Mira, el año pasado era el cumpleaños de Raúl, cuando el Evo se estaba yendo. Evo Morales es una persona que representa a la mayoría del pueblo boliviano, al indígena, a la gente humilde. Representa muchos valores. Es simbólico. Se ha equivocado, pero miles de veces. Pero lo representa realmente. Realmente lo representa. Y tiene esa picardía y tiene otras cosas, cualidades que son propias del indígena más quechua, digamos, que Aymara incluso. Pero cuando lo votaron estábamos donde Raúl. Estábamos en la casa de Yilk. Y se nos caían las lágrimas. Porque sentíamos lo que le pasaba a la gente. Les repito, nosotros no somos del mar. No, claro. Pero sabíamos lo que eso significaba para la gente, para la mayoría de la gente en Bolivia. Para miles y miles de personas que adhieren al MAS y que además se sienten identificados y que para ellos fue un gran logro. Sentimos que podrían ser parte de la sociedad, ¿no? Porque este gobierno es el gobierno que más ha luchado contra la discriminación, ¿no? Entonces habían habido unos avances increíbles, increíbles. La gestión de... Y cuando él se fue, sufrimos ese mismo día, ¿eh? Después también sufrimos esto que tú mencionas. Que algunos de los nuestros decían, no, esto está bien, más o menos. A ver, todos sabemos que quedarse en un lugar con el poder mucho tiempo no es la idea. No es ni lo más humanista, ni lo que estamos queriendo. No era la idea. Es algo criticable, altamente criticable. Algo que no nos parece. Algo que está mal, en definitiva, por el tema de poder, por virtud de altura, lo que tú quieras. Pero de esa postura, a decir, no, está muy bien que la policía se vuelque y que amenace bajo bandera al gobierno. Está muy bien que los militares le ofrezcan irse y que le retiren la custodia al presidente. Está muy bien que una mujer entre con la Biblia y con su discurso al palacio sola y que se autoproclame. Está todo muy bien. Y eso, en el golpe de Estado, yo, había un punto en el que... Yo no estoy de acuerdo con que se repita la misma persona mucho tiempo, ¿sí? Nadie. Lógico. Pero de ella estar de acuerdo con lo otro, lo que ha pasado, es una impostura moral. Claro. Sí, seguramente. Y no de una moralina externa. Dices, ¿qué estás avalando? Realmente, ¿qué estás avalando? No, claro. Y yo no avalo que sea la misma persona, no. Pero no por eso, no justifica nada lo otro que ha pasado. Bueno, a esa parte le hemos pasado muy mal. La misma cuarentena nos ha alejado mucho. Entonces, recién hace un par de noches que no se nos podían volver a juntar, pese a la cuarentena todavía, no se nos podían volver a abrazar y no se nos podían mirar y decir, vamos, todavía, con mucha alegría, con Ale, con Bania, con varios amigos, con Gili, con Rourke, con la esperanza de que, bueno, primero, la certeza de que no va a ser igual que el año pasado, la certeza, porque ya todo el mundo ha aceptado, ya todo el mundo ha aceptado que si les han ganado, y no se puede volver a decir, no, es fraude, ahora es fraude de nuevo. Nadie lo puede decir. Pero está pasando exactamente lo mismo que el año pasado, solo que esta vez no es fraude, porque no se ha podido instalar ese discurso, esa posverdad. Nada más. Incluso está mejor. Entonces ya está, la presidenta ha dicho que sí, los partidos opositores han tenido que decir que sí, Almagro ha tenido que decir que sí, Almagro. Sí. Así que ya creemos que eso no va a pasar. Tremendo, tremendo. Este fin de semana nos vamos a encontrar, sí, en Parque Montesillo, este sábado vamos a estar ahí. Ah, ¿van este fin de semana? Ah, buenísimo. Ahí a celebrar. Muy bien, parece muy bien. Encontrarse. Bien, perfecto. Sí, porque yo recuerdo que Evo en el foro humanista dijo, yo no soy un inquietista, soy humanista. Decir que el gobierno de Evo fue un gobierno humanista es exagerado. Sí fue así, tuvo cosas interesantes, como algunos gobiernos, otras cosas criticables, porque él se autodefinió humanista. Eso no lo vi nunca en ningún presidente a nivel mundial en la historia. Él lo dijo en el foro. Y uno se quedó con esa impresión, uno que no está en Bolivia. ¿No? ¿Cómo es eso? Claro. ¿Cómo es eso? Claro. A ver, aquí tendríamos que profundizar un poquito más. Vale, vamos, vamos. Porque, vamos, intentemos. Decir que somos humanistas, todos lo decimos. Todos los que hemos hecho nuestro trabajo, somos humanistas. ¿Qué es eso? Porque somos súper coherentes, porque somos no violentos, porque nunca jamás tenemos contradicción. ¿Por qué hemos leído asilo? ¿Por qué decimos que somos humanistas nosotros y otros no? Bueno, por una parte esa. Por otra parte, yo creo que la acción del movimiento humanista en Bolivia ha sido muy buena. Pero la acción en la dirección de la superación, de la discriminación en Bolivia, que es una forma de violencia, obviamente lo que ha hecho Evo Morales y su gobierno es años luz mejor que lo que hemos hecho nosotros, todos los humanistas de Bolivia. La reforma que tiene, la constitución que tiene Bolivia, donde también están los principios humanistas, es lo más humanista que se ha hecho en un país, en el mundo, a nivel político. Es el partido, el grupo, que más se ha acercado a nuestras posturas en todas partes. En todas partes. Eso no podemos poner en tela de juicio, esto es real. Tenemos una educación que si tú le preguntas a Mario Aguilar, ¿qué te parece nuestra ley de educación? Te va a decir, es mucho mejor que la que hay en Chile, es más humanista que la que hay en Chile hoy. Eso obvio. Esa cualquiera. Pero muchas de la región, a nivel de legislación comparada, Bolivia ha avanzado en un cuerpo de leyes espectacularmente humanistas, en muchos sentidos. Pero ahora, ¿Bolivia es un país humanista? No. Bolivia es un país que tiene muchas contradicciones, mucha violencia y mucho resentimiento entre clases, entre regiones. Hay mucho resentimiento, hay mucho odio. Entonces se ha gobernado a un país que es así. Entonces han habido cosas que no han sido humanistas. Y no se han dado curso a la resolución de las cosas de la forma más humanista. Dentro del mismo partido humanista, nosotros tenemos nuestros puntos de vista diferentes. Bueno, el MAS ha tenido sus puntos de vista diferentes. Sus contradicciones y sus grandes errores. Ha tenido muchísimos errores que nosotros, charlando, veíamos. Así que yo diría que si lo ponemos en una vara, ¿qué es lo más humanista? Yo creo que sí. El gobierno de Morales es el gobierno que más se ha acercado a su mano. Pero, ¿quién pone esa vara, Nico? ¿Quién pone esa vara? Es decir, yo soy el humanista 10. ¿Quién es el humanista 100? Para decir el molde, ¿no? Como decía el Arenga, ¿no? Claro, ¿quién eres tú? Para decir cuál es el molde. Entonces... Un saludo a los amigos que reciclaron del PH en Chile. A ti que estamos hablando. Bueno, eso aparte. Bueno, ahí tenemos atención. Llegamos al momento del programa Allenberg donde hay pregunta. Daniel Ferreira, que es un humanista del PH maravilloso. Dice ahí. Daniel Ferreira pregunta. ¿Qué va a pasar con la desclasada ex presidenta de Bolivia? Desclasada. Bueno, sí. Estaba en el aeropuerto con el pasaje a Miami. ¿En qué anda la desclasada? Allenberg, ¿se sabe algo? Mira, hemos empezado, Yanni. La primera declaración que ha hecho, le voy a decir así, Lucho. Lucho, porque esa era la propaganda. No era Luis Arce, era Lucho. Bueno, Lucho de lucha. Bueno, Lucho, lo primero que ha dicho es que Bolivia y el MAS, si los bolivianos no vamos a buscar la venganza, queremos la reconciliación. ¿Así dijo? Entonces están... Pará, pará, pará. ¿Dijo así? Tal cual. Publiquemos la declaración. Dijo la palabra reconciliación y la siguen diciendo. Y la siguen diciendo. Lo que en Bolivia tenemos que hacer es reconciliarnos. Lo ha dicho también la senadora Paco. Las representantes, las voceras del MAS, lo han dicho. Tenemos nosotros a una humanista muy querida, que está muy metida y que ha hecho campaña y todo, que es Rosemary Ullrich. Ella también ha dicho no. Entonces, nuestro discurso de la reconciliación está totalmente asumido por este gobierno. Entonces, no... Se le está dando... O sea, entiendo que es lo que se ha dicho, que van a dar las garantías constitucionales. No va a pasar nada. No, 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 no. Ahora... Pensá que la reconciliación no es que es la injusticia que es impune. Dale, dale. No, no, no. Hacer justicia, claro. O sea, la reconciliación no supone que haya impunidad. No es lo mismo. Entonces, yo creo que hay muchas cosas. Por ejemplo, esto que yo te digo. Se dijo que hubo fraude y se montó toda una parafernalia. Y realmente fue un desastre. Todo es un día. Fue un desastre. En base a criterios menos duros que los que hay hoy. Alguien tiene que hacer algo. No sé cómo. Una reparación histórica. ¿Qué pasó? La pasamos pésimo los bolivianos. Pésimo. Amigos nuestros han tenido que salir caminando por las fronteras. Han tenido que huir. Han habido ministros a los que les han amenazado a las familias, a las hijas, en sus casas, militares, para que opinen en contra del gobierno. Han forzado al representante histórico del indígena en Bolivia a que viva una humillación. Porque ha sido humillante la forma en la que se dio. O sea, esto, ¿cómo se repara? De alguna forma algo se tiene que hacer. Y yo no sé, no creo que pase solamente por la justicia. Así que la pregunta de qué va a pasar con Jenny Yáñez, por cómo es la realidad, probablemente quiera ser gobernadora de Beni. La región de donde venga ella. Mirá, tenemos más amigos que van llegando. Gente de Colombia. Sonia Bravo, del PH de Colombia. Sonia, muchas gracias. Y Fernando Salas pregunta, ¿si Arce será como Evo? Buena pregunta. ¿Es el Maduro de Venezuela de Arce? ¿Qué onda? O el, ¿cómo se llama el de Ecuador? No, esperemos que no. Que no sea como el de Reno. No, no, por eso digo. Que muchos también decían, y la derecha, ahora el discurso que dice es, por suerte parece que Arce podría hacer otra cosa. Se están vinculando del Evo y, a ver, no, Arce no va a ser Evo Morales. No es Evo Morales. Evo Morales es un proceso de muchos años, ¿no? Y que ya te lo decía en otro momento, tiene más de 30 años de proceso Evo Morales para ser Evo Morales. Contá eso, Alan Berkman, que muchas veces lo sabe. Contá un poco cómo se creó el tema, el mito, por así decirlo, de Evo Morales. ¿Cómo fue esa creación de esa imagen? Contá lo que muchos no lo saben. ¿Puedes repetirlo, por favor? Bueno, en Bolivia, la izquierda la ha hecho mal siempre históricamente. Es como que, bueno, en muchas partes del mundo. Pero en Bolivia, cuando vino el Che, el Partido Comunista se dividió. Empezaron a pelearse internamente, ¿no? Desde ahí en más no podían conciliar nunca. Se intentó hacer algo en la Unión Democrática Popular, la UDP, y fue en fracaso por cómo se manejó la economía desde Estados Unidos en ese momento. No se lograba juntar la izquierda. Entonces era un gobierno de derecha tras otro gobierno de derecha tras otro gobierno de derecha. Y hubo gobiernos que decían que eran de izquierda, pero eran de derecha. Nada más de derecha que... Eso ha pasado en Bolivia. Sí, sí. Que con la banderita del Yo Soy Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, ha pactado con Acción Democrática Nacionalista del dictador Hugo Bácero Suárez. O sea, bueno, Bolivia pasaba por todo eso. Entonces se empezó a buscar un proyecto político diferente que estaba por el lado del ala de los indígenas y de las izquierdas. O sea, las izquierdas y los indígenas no estaban aliados. Eran dos cosas distintas, muy distintas. Los indígenas no querían tanto un partido político, querían reivindicación. Entonces hay un momento en el que dicen, no, tenemos que hacerlo políticamente porque no nos hacen caso. Nos desplazan todo el tiempo, no vamos a poder hacer nada. Tenemos que tener nuestra representación política porque somos mayoría. Entonces la intelectualidad de izquierda dicen, sí, haremos eso. Y no encontraban quién lo representa. Entonces surge en el Chapare un dirigente jovencito, valiente, muy valiente, que ponía la cara, ponía la cara, ponía la cara y seguía peleando. Dicen, bueno, que se fortalezca. Hasta que casi lo matan en el Chapare, en Chimoré. Casi lo matan. Y la gente que lo conocía, o sea, sabía quién era ese cuerpo que estaba ahí tirado en la plaza. Dice, es que es el Evo, hay que hacer que viva. Entonces lo hicieron vivir y se empezó a generar el mito de Evo. Asesinar a nuestro amigo, también otro dirigente. O sea, porque él era dirigente del sindicato de Cocaleros, pero era secretario de Deportes. Al igual que Lula, se arma el PT para Lula, se arman más para Evo. Son partidos armados a la medida del dirigente, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que el proyecto de izquierda, digamos, era la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, la ASP. Que luego se volvió el instrumento político por la Soberanía de los Pueblos, el IPSP. Ellos son los que impulsan una candidatura y tienen que comprar la sigla de MAS. Compran la sigla del MAS y con esa candidatura va a Morales. Pero como les digo, este proceso de formación, de contacto con otros, con lo que pasaba con Cuba en ese momento también, en la izquierda. Fue larguísimo, fue larguísimo. Y este señor, Evo Morales, puso la parada todo el tiempo alta. No sé, como que la vara alta, si quieren. Y siguió tratando de avanzar representando a la gente. Y nadie creía que iba a ser el presidente. Y creo que él no, tampoco. Cuando gana de la manera en la que gana, surge una nueva confianza en él y en el MAS. Porque el MAS no era un partido. No era un partido. Era un movimiento social lleno de muchas personas. Y bueno, gobernó como pudo al principio. Pero logró con esa moral, con esa fuerza, cambiar la constitución. Que es una maravilla que se logre hacer. Así que nada, yo solamente quería decir que es un proceso larguísimo. Arce no es Evo, pero garantiza, digamos, un gobierno de igualmente hacia la gente. Como fue el de Evo, ¿no es cierto? Claro, yo te decía que viene del Partido Socialista 1, del PSU, que es la izquierda, para mí, más reflexiva. Para mí, la izquierda más reflexiva. La izquierda más parecida al Partido Humanista en la historia de Bolivia es el Partido Socialista 1. Porque tiene una moral ética y incorruptible. Y de ahí viene él, Arce. Y yo creo que va a tener una mirada mucho más conciliadora. Es mucho más mesurado. Tampoco es tan carismático como Evo. Pero la dirección creo que es... Es el Alberto Fernández de MAS, digamos. Bueno, sí, algunas veces hemos hecho comparación con la escrita. El capitalismo sensible, como dice Alberto. Que ahí la pifia total. Viste, Alberto es así. Alberto hace dos bien y te tiras al capitalismo bueno y te lo querés matar. Y bueno, también hay que decir, hay que rescatar la figura a quien sí tuve el placer de conocer y hablar con él, de Álvaro García Dinera, que es un intelectual maravilloso. Y además lo veo parecido en sus formas al asilo de joven. No sé si te ha parecido eso también. Él también, él está en Buenos Aires ahora viviendo. Está dando clases en universidades públicas. Se ha movido así porque realmente también él sufrió la persecución y se fue con Evo. También fue víctima de eso. Y él fue una garantía, ¿no? De lo que era la unión de lo indígena con la izquierda más, digamos, de claustro, por así decirlo, ¿no? Otro tipo interesante. Claro, yo creo que Luis Arce no es tan indígena como Evo y tampoco es tan urbano como Álvaro. Es una artística de los dos. Está bien. Intelectualmente tiene mucha formación, ha estudiado en Inglaterra Economía, con becas. O sea, es un tipo que le hace abierto paso. Tiene calle. Tiene calle. Y el modelo de economía mixta, pregúntale cuánto se parece a los nuestros, al modelo que nosotros proponemos. Al Guille Zulings le podemos preguntar. Es muy parecido a lo que maneja Luis Arce Catacora. Que a su vez está inspirado mucho en el modelo de Tropotkin, ¿no? Anarquista. Qué interesante. Que está muy bueno eso. Che, tenemos gente que está allá. Pablo Tapanel, nuestro querido bombero ahí, apoyando siempre. Juan Marcos Muñoz de Neuquén, Argentina. Grande Juan Marcos. Y estamos acá hablando con Allenberg, que es humanista, que es psicóloga además también. Y que ha estado ahí, bueno, desde Cochabamba, siguiendo todo esto que nos ha pasado y lo cuenta súper bien. Porque además me enteré que es poeta, así que también le mete ahí toquecitos de poesía muy buena. Y te pregunto, Allenberg, ¿qué pasa con la derecha ahora? ¿Qué pasa con los medios? ¿Cuál es el discurso? Si yo pongo la tele ahora en Bolivia, ¿qué veo? ¿Pasa una novela, nada que ver? ¿Pasan dibujito animado? ¿O están hablando, pidiendo disculpas? ¿Cómo es el tema? Porque recordemos que en Bolivia, para los que no saben, yo les cuento porque yo he estado ahí varios años. Este golpe fue tan importante, la llegada de Evo, tan fuerte a nivel cultural político. Que, por ejemplo, la señora que limpiaba en tu casa, ahora podía llegar a ser la prima de la ministra de Justicia. Entonces, de repente, a ese nivel era el impacto social, cultural. La clase media salió a votar, vos me decías ayer, por el MAS. Esa clase media que no es indígena salió a apoyar, porque la verdad que 50 y más por ciento es un montón. ¿Cómo es lo que se viene ahora, Allenberg? ¿Cómo están los medios? ¿Cómo se comportan los medios? No sé, a mí me causa mucha gracia. Porque hay canales que han sido tan de derecha, pero tan claritos, tan despreciativos. Y apostaban a que el MAS no sacaba ni 30. O sea, una actitud tan soberbia, de verdad, tan soberbia. ¿Quiénes son? No son nadie. Han engañado a los indígenas que son sonsos. Claro. Al pueblito ignorante. Le han dicho al pueblo ignorante. Le han dicho a la indígena sonsos. ¿En Argentina choripana, allá qué sería? ¿Por qué se mueve la gente allá, según la derecha? Porque no hay choripán. ¿Qué es en Bolivia? ¿Qué se come? Acá depende, el lugar. En Cochabamba, el trancapecho. No sé cómo decirlo. Por si el pan. Pero, claro, algo así como que se vende su moral. O sea, todo el tiempo se ha hablado así. Se ha degradado tanto a la gente, a la mayoría. Como dice, todos antes, era gente pagada la que apoyaba el MAS. Claro. Solo gente pagada. Únicamente gente pagada. Entonces, yo digo, el MAS tiene plata para sostener al planeta entero. Porque hemos gozado 54, casi 55% de la población. O sea, no puedo decir eso. Pero entonces, los medios ahorita han retrocedido. Es como, ha sido increíble cómo han cambiado. El medio de difusión que ha dado la noticia, Unitel, no es un medio de izquierda. Para nada, nunca. Es el que tiene el programa, así, Calle 7, Onda, las cosas del 13 de allá. Entonces, ha tenido que hacerlo. Eso era increíble. La periodista ha tenido que hacerlo, porque es su rol, ¿no? Pero esa forma, esa sorna que había antes, esa degradación, te digo, ha tenido que parar en seco. No, te agarra miedo, ¿no? Claro, vamos a ir a la calle. Claro, claro. Es como si, no, sí, yo soy el mejor equipo del mundo. Soy del Barcelona y va, en Alemania, está acá. Ocho goles. Bueno, sí, te da esa sensación de vergüenza de mucha gente, ¿no? Mucha gente que le da, que ha reculado. Pero igual, yo te quiero comentar algo, Nicolás. Ayer, en la Corte Electoral de Santa Cruz, en la Corte Electoral de Cochabamba y en Sucre, que ya había cerrado el conteo en Sucre, las otras dos siguen en conteo, había muchos jóvenes y personas que estaban reclamando anular la elección, porque esto no es posible, porque es fraude. Y si el anterior era monumental, este ya es estelar, es infinito este fraude. Porque no puede ser que volvamos a perder. Y había mucha gente, y hay mucha gente que te dice, no, es posible que hayamos perdido. Porque mi amiga y mi otro amigo, que nos encontramos en Facebook, y que retuiteamos nuestras fotos, hemos votado todos por el otro candidato. Si el hashtag era bueno, ¿cómo no ganamos? Si el hashtag número uno fue tal, claro. Exacto. Porque es que la gente cree que son más. Se han creído que ellos son la mayoría. Y es ridículo, Nico. Es ridículo. Este país es terriblemente diferente. Los que estamos en Facebook. No se podía haber ganado esta campaña, esta elección por Facebook. Y eso es lo que han querido hacer. Y los otros candidatos. Errores terribles. Pensemos también que Carlos Mesa no es un partido. O sea, Comunidad Ciudadana, que era el que estaba llevando a Carlos Mesa, no es un partido político. Es una agrupación. Y creemos peor. Creemos ha sido producto de lo que pasó el año pasado. O sea, se han inventado una... No tiene proceso. No tiene ni mirada de proceso. Así que yo creo que... Que nada que no tenga una mirada de proceso va a poder... Cambiar el rumbo de los acontecimientos a nivel político en Bolivia. Claro. El que va a asumir habla de la reconciliación. Además, toda la mística, ¿no? De que de repente los ancianos lo apoyan. Igual que pasó con el presidente obrador en México, ¿no? Hay toda una mística cargada. Esa mística sigue, va a seguir estando. O este año dictadura acabó con esa mística. Ahora es todo más práctico. Porque yo lo que sé es eso. Yo lo que sentí a estar en Bolivia. Te cuento como extranjero, ¿no? Vos estás casado con Argentina, así que más o menos le pasa lo mismo. Sentí esa mística que vos no ves. Es como un viaje. Ir a Bolivia, le digo a los amigos que no fueron. Si algún día pueden ir, vayan. Porque es un viaje en el tiempo. De repente vos ves otra cosa. Te vas en una ruta de la Paz a Oruro, por ejemplo. Y es un paisaje que teníamos en el tiempo. Ves cosas, las ropas. Todo es una experiencia maravillosa. Esa mística sigue estando. Claro. No es por el partido que representa a la gente. Es por la gente. Claro. ¿Sabés qué es lo que pasa, Nico? Es un pueblo tan lindo, Bolivia. Es una nación que se reconoce parte de otras naciones. Cuando decimos somos un estado plurinacional, realmente el Ayimara no es el enemigo del guaraní. El guaraní que cree en este Ibiyanbae no es enemigo del quechua. Aunque somos diferentes. Estamos hechos de lo mismo. O sea, tiene una mirada tan humanista en su raíz, nuestras culturas. Que yo creo que esa mística está en la gente. Está en nuestro agente, en nuestro pueblo. En esa mirada honda que tiene el andino. Que no habla mucho. Sí, es para adentro. Sí. Pero sabe. Viste, cuando miras a alguien y dices, no habla mucho, pero sí sabe. Sí, sí. Porque no soy mucho. Me ha pasado. Está muy emocionado con lo que uno le dice, pero no te lo demuestra. Uno que es más argentino para afuera, así, abrazo, llanto. El tipo está re conmovido y está así. O sea, qué interesante. Pero le está pasando miles de cosas. Es verdad. Bueno, cuando uno llega al alto, está el cartel Unidad en la Universidad. Que está grabado en un puente. O sea, ahí tenemos saludos de Luis Aman y Nelia Rey, que son los papás de un actor. Alberto Aman, ¿lo conoces, no? Ya Luis dejó de ser Luis y es el papá del actor que todos vemos en las películas. Alberto, así que un saludo a Luis y a Nelia que están mirando. Me imagino felices con todo esto, ¿no? Mucha gente feliz. Yo quiero mandar un fuerte abrazo a Luis y Nelida. Mira que me voy a conmover ahorita porque después de lo que pasó, nosotros fuimos a Argentina. La pasamos pésimo ese tiempo. Y este año, en diciembre, estuvimos allá en enero. Y nos juntamos tres o cuatro veces con Luis en un cafecito cercano a su casa. Y esa calidez que él tiene, y Nelida también, nos hizo, a mí particularmente, me hizo mucho bien. Me volvió el alma. Mira. Así que te digo, Luis, te digo, Nelida, bueno, estamos aquí. Pasamos la dolor. Bien. Estamos ahí, te estás mirando así. La verdad que Luis te recibe un capo, un capo. Y ahí Sandra Romero dice, qué linda mirada de mi país. Bien, Sandra, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, realmente es como veo lo que está pasando. Y además es un, bueno, como dijiste vos, ¿no? Te vuelve el mal cuerpo. Realmente sentís que la historia se vuelve a colocar en su lugar. Y quiero apelar a tus conocimientos de psicología para que nos cuentes un poco, digamos, qué pasa, digamos, con lo que es la construcción de lo que es en Bolivia, el racismo, la discriminación, que de repente haber tenido un presidente como Evo Morales y ahora, bueno, esperemos que pase lo mismo con Lucho. De repente, ¿cómo se instala en la psicología a la gente esta cosa de que un indio es el que está gobernando? Mira, en algún momento fue como hasta una especie de condescendencia, algo así como, lo dejaremos, ¿no? Que haga la prueba, más o menos, ¿no? Que haga la prueba. Después ya otra vez, sí. Después ya es mucho. Ya es mucho. Ya está listo. Se están creyendo. Mucho. Había gente que se molestaba, Nico, porque las personas que trabajan para el hogar en Bolivia, en general, mente, es gente indígena. Gente que acá se dice así, un nefemismo, es gente de pollera, se dice. Sí. La empleada doméstica es gente de pollera, realmente, porque se puede pagar menos por varias cosas. Entonces, la gente de pollera, las empleadas, están creyendo que tienen derechos. Claro. Voy al avión y ahora ya hay cholitas en el avión. Oh. En el parlamento, a ver cómo va a ir Corabarcas al parlamento. Esas cosas se han hecho para los blanquitos, para los rubios de ojos azules, no sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. Para los que nunca han sido pobres. Entonces, como esa cosa antigua de los griegos, digamos, los nobles. Los nobles son los que hacen política, no los innobles. Entonces, esa forma mental, esa dirección, que tiene mucha gente, no va a cambiar de la noche a la mañana. Mira, ya son 14 años y sigue igual. Eso es lo que nos ha sorprendido el año pasado a nosotros. Claro. Apareció todo de golpe, ese racismo. Sí, 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 sí. Es muy fuerte. O sea, creo que hay muchas razones para que los humanistas hagamos acciones en el mundo. Y esta es una, esta es una. Bolivia, a diferencia de Argentina, tiene mucha, ha sobrevivido mucha comunidad originaria. Sí. Y nos hemos mezclado. Yo soy una mezcla. Me ves en la cara, soy una mezcla. Yo no soy, ¿qué soy? Yo soy mestizo. Yo soy más quechua, más quechua que aymara. Pero está en mí. Y en la mayoría de los bolivianos es así. Y hay mucha gente que no quiere ser así. Quiere salir de eso, quiere parecerse más a Brad Pitt, a Angelina Jolie. No sé, quieren europeizarse. Porque eso es más chic, porque es más de moda. Y sin embargo hay una cosa tan buena en nuestra cultura, pero es, no sé, tanta sabiduría. Incluso la gente chic de Alemania viene para aprender de la cultura andina. Claro, claro, claro. Pero la mayoría de la gente, la clase media, todavía está en eso de yo no quiero pertenecer a esos otros. ¿Sabes cómo le decía a la gente que se movilizaba en el MAS? Hordas. ¿Cómo, cómo? Hordas masistas. Hordas. Hordas. ¿Cómo hordas? No era gente. No era gente, no eran hordas. Claro. Cuando unos cuantos chicos, más o menos, bien pintudos, se ponían en sus motos, se vestían de superhéroes, se colocaban la bandera como si fuera una capa, e iban, insultaban y agredían a otra gente. Ellos no eran hordas. Ellos eran gente, no sé, bien. Esto es muy loco. Y por eso creo que hay que hacer mucha acción de esclarecimiento, mucho trabajo en esa dirección. De reconocimiento a lo humano, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo en eso. Sí, 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 seguramente. Y yo sumé, tenemos mucho de eso, ¿no? De poder hacer, hemos leído el último, no sé si lo pudiste leer, el último, la nota que sacó Tocacher en presenza respecto de lo de Bolivia, bueno, ahí está clarísimo la mirada nuestra. Y ustedes, como un instituto humanista, me imagino que van a hacer alguna cosita. ¿Tienen pensado el humanismo? Bueno, ¿se van a juntar a este instituto en el Parque Cochabamba? Tramítanlo, hagan un sumo abierto. Queremos estar con todos ustedes. Sería buenísimo poder, muchos humanistas, sumarse a esa celebración, porque realmente hay mucha gente humanista, yo sé, en América Latina, ahora están mirando varios, que estamos muy contentos con lo de Bolivia. Realmente muy compungidos en el pasado y muy contentos ahora. Mira, Sandra Romero dice, muy triste lo que pasó, muy doloroso fue, Cintia Fiducia dice, el eurocentrismo que impone el capitalismo, aun cuando lo que mobiliza es a nosotros mismos. Y pone Daniel Ferreira, John Penn, el actor, dijo que Hugo Morales era uno de los mandatarios más interesantes, es rubio y americano. Bueno, John Penn ha estado también en Venezuela, se ha entrevistado al Chapo Guzmán en México, o sea, John Penn se le ha jugado bastante en sentido en poder dar un discurso distinto, y así le ha costado, ¿no? Lo han bajado de muchas películas a John Penn, porque ha estado muy, al igual que, por ejemplo, Oliver Stone, también, sé que se ha mostrado a favor de América Latina, y yo creo que ahora, bueno, con Bolivia volviendo al cauce, digamos, con Venezuela ahí empujando y tirando, con Argentina mal que mal puesta ahí, en Chile ahora el domingo hay un plebiscito donde se va a votar la prueba, la gente del humanismo está por la prueba, y se va a cambiar esa constitución, de repente se arma, se vuelve a dar un poco el panorama de América Latina, ¿cómo lo ves eso, Allen Ben? Sí, primero te pongo el antecedente, que uno de los primeros que dijo que Evo tenía que volver era Roger Waters, que también se la juega mucho, el capo. Rogelio Agua, Rogelio Agua, este, sí, él y Alberto Amazón. El capo, que es todo lo que esta gente quiere ser, ¿no? Rubio José Leste, el tipo a full con Evo todo el tiempo, ¿no? Pero es ese mundo externo, es esa cuestión, es esa externalidad, y también creo que hay que poner una, un ojo más profundo, porque no va a resolver, en un momento a mí me preguntaron, Nicolás, gente que apoyaba a la derecha, si quieres aquí, pero ¿por qué crees que el más es la solución? Yo le dije, ojo, yo no creo que el más sea la solución, el más no es la solución, el problema es más de fondo, lo que sí hace el más, es que no, ha sido un escudo, y ha generado un pacto social con la gente más humilde, y ha trabajado por esa gente, pero se tiene que hacer mucho, tiene que ser algo mucho más profundo, lo que se tenga que hacer, el trabajo en esta sociedad, falta más todavía, sí, sí, lo que se tiene que trabajar, no es tener, ni más escuelas, ni más colegios, ni mejorar la educación, ni mejorar las condiciones materiales, nosotros humanistas sabemos, que no pasa por una cuestión material, tenemos que poder trabajar en ese otro campo, o sea, si me dices, ¿qué apoyas en lo político? Bueno, esto, esto es lo mejor que hay ahorita, eso es lo que hay que apoyar, pero eso va a resolver el problema de fondo, no, eso no se, el problema de fondo no se resuelve por eso, para que una persona crea, que es mejor que otra persona, porque utiliza ropa de marca, porque usa autos, este, está mal, está mal, está fuera de eje, este, entonces en eso, en el encuentro con uno mismo, es lo que tenemos que trabajar, y si la región, genera nuevamente una especie de colchón, de bienestar, o sea, de dirección política, más, más de acuerdo a lo que nosotros queremos, de mayor discusión a la riqueza, no hagamos lo mismo que antes, y nos dormamos sobre nuestros laureles, o sea, es un momento en que tenemos que trabajar mucho más, yo creo que es un momento en el que nosotros vamos a tener que pensar, en la irradiación del humanismo, con mucho más fuerza, Nico, que nos hemos, nos hemos dormido unos añitos, ¿no? Ya son diez años de la partida de, negro, y, bueno, nos toca hacer algo, hay que hacer una referencia más fuerte, no sé cómo, no creo que parta solamente por lo político, no lo sé, yo creo que es una pregunta muy buena, que la vamos a llevar al parque. Bueno, mira, ahí tenemos saludos de Claudia, Claudia Neva, que gracias Claudia, Surco Plata, saludando en nombre del Foro Humanista Latinoamericano, que es un foro que yo creo que debería tener, Surco propongo, no sé, tiro, así un poco, así que, una, una mesa, con bolivianos, que nos cuenten, y festejemos todos juntos, porque el foro es dentro de poco, nos falta mucho, así que va a estar todavía muy reciente esto, deberían, Allen, creo yo, ponerse ahí una mesa de exposición de lo que pasa en Bolivia, contarnos bien a todos ahí en el foro, porque eso puede ser un ámbito que, que realmente, eh, tenga un peso, para empezar a pensar alguna imagen potente para América Latina, ¿no? Porque realmente, como decís vos, tal cual, es la hora de profundizar en todos los países, si uno ve cada país con lupa, bueno, ni te cuento Brasil, es la hora de profundizar en cada país, y dar una señal fuerte, eh, con eso, eh, que bueno, ojalá que, que háganos uno abierto, un poquito que sea ahí en Cochabamba, así nos metemos todos, y festejamos, qué bueno eso, va por ahí, ¿no, Allen, va por profundizar el humanismo? Sí, por resolvernos también, en esto, eh, y creo que también, y aquí puedo estar pecando soberbio, pero creo que también, hay que, hay que dejar esta, esta postura de que, o, o, o aportas desde el mensaje, o aportas desde el humanismo, desde el movimiento, es como que, ya está, o sea, va todo, todo junto, es la misma doctrina, es la misma dirección, y aquí no hay separaciones falsas, vamos, vamos en la misma dirección, y nada, y le mando un fuerte abrazo a Surco también, que también es un, es un muy buen amigo que va, que va del lado de la izquierda, en el mejor sentido. Más o menos, más o menos, Surco, me parece que, pura, no, mira, Surco dice, Surco te invita, atención, en vivo, atención, estamos trabajando en concreto, en tema, decile Allenberg, si participa, mira, esto es en vivo, después de responder, escribís por privado, pero bueno, está la invitación hecha, y Sergio Fernández, aquí en Argentina también, la cuestión progresista fue un escudo, un pacto social, que protege a los más naturalizados, codificados, pero llegó la hora de profundizar en la existencia, para todos, todas y todes, no se dejó nadie afuera, Sergio, que ha estado ahí luchando, porque lo han despedido, enfermero, en plena pandemia, por hacer un poco, por protestar un poco, pedir aumento de sueldo, lo rajaron, así que, todo nuestro apoyo a Sergio, a Sergio, que ha estado ahí, luchando por eso, y tiene razón, ¿no? lo que Sergio, es lo que decimos todos, ¿no? Es la hora de, meter alguna imagen, fuerza, potente, bueno, buenísimo, buenísimo, va por esa dirección, ¿no? No, va por ahí, ¿no? Vamos por ahí, y, todavía, yo creo que mañana, va, ya va a ser el conteo al 100%, y, y hasta noviembre, se hará la posesión, en la primera quincea de noviembre, se hará la posesión del nuevo presidente, creo que no va a haber mayores conflictos, ¿asume cuándo? ¿Sabes cuándo asume? La primera quincea, la primera quincea de noviembre. Ah, ¿ya? O sea, ¿pasó mañana? Sí, 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 y, y, y yo creo que va a significar un, o sea, un parate a muchas cosas que están pasando, porque este gobierno, realmente, día que pasa, ha hecho desastres, ¿no? Ha hecho desastres, y entonces va a tratar de encomendar, pero tiene que ver con qué se encuentra. Claro, sí. Como toda la región, hemos caído en una, a nivel económico, estamos muy complicados en Bolivia, pero, por ejemplo, el pan, que costaba 50 centavos hace 10 años, ¿sabes cuánto cuesta hoy? No. 50 centavos. Cuesta lo mismo. Claro. O sea, si este país está como está, es por la gestión que hizo el presidente. Entonces, hay cosas que, esto que yo te digo, o sea, el cambio verdadero es más profundo, y eso es lo que hay que lograr. Pero este cambio también ha sido muy bueno, o sea, ha aportado mucho, y, y yo creo que hay que llegar a la gente desde eso, desde, a ver, aceptémonos, no es tan mal que sea indígena, no es tan mal que mi aspiración no sea ser europeo, que mi aspiración no sea ser mejor que tú, que mi aspiración sea que estemos bien tú y yo, aceptarlo eso, que no sea tan malo, porque aquí es como, es esta cuestión que decimos derecha-izquierda, que también se ha dicho en un momento, no existe y demás, bueno, a ver, digamos, no existe, pero creo que es esa mirada, cosificadora, individualista, pero una mirada de trabajo conjunto, de la comunidad, y Bolivia tiene mucho que aportar en ese sentido, nuestra cultura tiene mucho que aportar en el sentido del AINI, el trabajo conjunto, el trabajo colaborativo, que nosotros, aquí, en Bolivia, cuando haces una juntada de gente, y hacen una sola forma, comemos todos de la misma olla, es normal, es así, es el actapi, así se llama, en Bolivia hay mucho actapi, hay actapi de ropa, hay actapi de conocimientos, hay actapi de todo, o sea, hacemos eso para colaborar en nuestras culturas, y no está mal, pero como es gente humilde, es como, los que hacen esas cosas son pobres, pero, pero, son riquísimos de espíritu, ¿sabes? Yo no digo que una persona que tiene plata, es peor o mejor que una persona que no la tiene, yo no digo que un rubio, blanquito, es mejor o peor que un indígena, y mara, no, no es mejor ni peor, ¿sí? Pero no podemos tratar de alejarnos de ellos, como si nos diera asco, y esto es, eh, nada, es donde tenemos que trabajar, esa reconciliación que ha propuesto, Luis Arce, lo habrá, lo dice yo creo, desde esa mirada de, de lo andino, de lo indígena, de lo quechua, de lo tupir guaraní, y también desde esta mirada de izquierda, no sé tratar, pero bueno, eso me ha alegrado mucho, lo ha dicho tres veces, ya, hacia la reconciliación, hacia un gobierno de unidad, a que todos somos uno, el que va a gobernar por todos, bueno, creo que nosotros también, nosotros también tenemos que ir en esa dirección, todos los que podamos, ojalá vayamos avanzando, en esa dirección, son las aspiraciones, humanistas que tenemos, y nada, pero bueno, eso yo quería compartir la alegría, porque no ha habido violencia, claro, eso, eso es importante, no ha habido violencia, se, se, se recuperó, como tenía que ser, eh, con la unidad social, con el voto, con, con una cosa de, de reconciliación, que, que estás diciendo, a mí me sorprendió, cuando yo estuve en Bolivia, lo que nos pasa en Argentina, en todos los países en general, pasa que cuando uno se mete en cosas como el movimiento humanista, tu familia te dice, uy, en qué andás, uno pasa a ser como el raro, ¿no? Porque está metido en algo social, en Bolivia es el revés, el que no está en nada, es como el raro, eso me impactó, el que no está metido en alguna cosa, es como, ¿por qué no colaboras en nada? No, no colaboras en nada, qué raro, bueno, ahí se, ahí se, dice Sergio, que el quechua hace idioma inclusivo por excelencia, no existe el yo, es nosotros, y así toda su construcción, bueno, hay un aporte, yo lo dije alguna vez, lo dije alguna vez, es muy lindo, este, sabes, está el yo, digamos, es el noga, y sabes qué es, y nosotros es, como decir, no, yo es, no, el noganche, el noganche, y hay una, esta forma de, de asumirnos como todos, nosotros, como que somos uno, está en nuestro idioma, ¿no? Aquí en Bolivia, cuando uno se encuentra con otro, le dice, uno le dice al otro, no, le dice, le dice, y mainaya kazanki, es como, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu día? ¿no? Para ti, es como, es una forma muy rara, ¿no? y que, que se repiten muchas cosas, por ejemplo, si tú dices, mucho siempre te agradezco, pues, esta es una frase, en español, ¿cómo vas? Mucho siempre te agradezco, pues, ancha, tapuña, agradece, no sabes cuánto te agradezco, es tan bonito, el quechua, y está en esto, nosotros decimos, cuando decimos, mainaya kazanki, te dicen, guayeglia, y el guayeglia es entero, a tu disposición, qué lindo, sería muy bueno, que nos encontramos en la calle, decir, ¿cómo estás entero, yo a tu disposición? Mirá qué lindo, es como, a fuerza de alegría, genial, bueno, y también, como esas de amazuya, como esa que dice, no sea flojo, amazua, amakeya, amayuya, no seas flojo, no mientas, no robes, no sea flojo, no seas flojo, está muy bueno eso, ¿no? Yo soy buenísimo, porque es raro, que te digan, no seas flojo, para, ¿qué quieres decir? Claro, pero eso, eso tiene que ver con el trabajo conjunto, porque, porque tienes que hacer algo por el otro, ¿sabes? Porque te levantas en la, en madrugas, porque Evo Morales despertaba a las 5 de la mañana, porque estás trabajando por el otro, o sea, tú no madrugas por vos, para tus cosas, tú madrugas para ayudar a otros, entonces ser flojo es dejar de ayudar a otros, ese es el tema, ¿no? No es ser flojo para ti, y eso choca terriblemente con la cultura occidental, digamos, que tenemos, ¿no? O sea, de despertar para que este día voy a trabajar para mi sueldo, para pagar mis cuentas, para pagar mi auto, para pagar mis cosas. Claro, en Chile se vio muy fuerte eso, porque vos sabés que si hay un país que es lo opuesto a todo esto que estamos hablando, la cultura chilena de el salvarse solo, la meritocracia, y de repente apareció este virus, y había que ser solidario, aunque sea por temor a contagiarte, ¿y cómo hacés para cambiar el chip, esta programación de la gente, toda una vida en la cultura del individualismo, para que ahora, de repente hay que lavarse las manos, más que por, la mascarilla es por, más que por el otro, que por uno, de repente es como complejo, ¿no? Mirá, ahí dice Surco que la OEA quedó desnuda a su actitud, que provocó el golpe, y muertes imperdonables. Esa organización no sirve a los fines que fue creada. Yo creo que fue creada para estos fines, ¿no? O sea, fue creada para dividir a los países y que no se unan, ¿no? Y pregúntate en Surco por tu enamorada. Yo no sé ahí, ya no sé ella, cosas que pregunta Surco, yo no sé. Claro, es la hermanita de Surco, es la hermanita de cariño de Surco. Ah, ¿y cómo está ella? Pero no sabes lo contenta que ha estado. Decía, yo voy a salir de azul, y yo le decía, no salgas, no provoques, ¿para qué vas a provocar? Pero ella estaba feliz, feliz, porque ella en un momento decidió quedarse en este país, obviamente porque se enamoró, pero del pueblo, del pueblo, se enamoró de Bolivia, de la gente, y de este proceso también, ¿no? A ella le ha conmovido, como ella, ella ha visto la diferencia entre una Bolivia antes y una Bolivia antes, porque ella ya está 18 años aquí. Entonces, ella dice, yo no puedo creer que la gente no lo recone. Ella es, ella es una mujer porteña, es una mujer blanca, este, brocha, pero, ¿no? La gente le hablaba mal, la gente le hablaba mal del MAS, porque obviamente tenía que estar en contra, porque es blanquita. Entonces, ella la ha pasado mal, ella la ha pasado mal todo el año, porque sus amigas, sus amigos, desde la vida cotidiana, nos ponían, a nuestros amigos nos ponían en esa bolsa. Y había que aclarar, yo no soy del MAS, pero no puedo, no estar a favor del MAS. Había que aclarar. Y te decían, ¿pero por qué? Y te miraban los pies a la cabeza, como decir, pero parece que vistes bien, parece que eres inteligente, parece que no eres una oveja. Y sí, y yo decía, justamente por eso, justamente por eso. Pero bueno, no pegó. Y la pregunta de, ¿qué habrá que hacer para que cambie este chip? En Chile, en Argentina, en Ecuador, en Ecuador, las tradiciones en Brasil, tanta gente que ha votado. Este, bueno, una muy buena sugerencia es, leamos a Silo, y tratemos de, seguir, esa dirección. Es un, el humanismo. Y, ahora, lean el mito del Popul Bu. Léanse, yo lo hice anoche, y está buenísimo. Léanlo, porque, viene acorde a estos tiempos. Léanse, si pueden, del mito Raíces, busquen el Popul Bu, que está como al final. Tremendo leer ese, ese mito hoy, eh. Los, los primeros dioses, los más antiguos, los más, los más primeros, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Sí, ahí está, Hayaya, Bolivia. Hayaya, ¿qué significa? Allenberg, ¿qué quiere decir eso? Buena onda, viva, ¿qué es? Un saludo. Sí, como que viva Bolivia. Como que viva Bolivia. Perfecto, muy bien. Hayaya, sí, es un, un, arriba, como un leván. Claro. Yo, 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 yo nunca le he escuchado, nunca le he puesto la, la traducción, pero para mí Hayaya es Hayaya. El polígota Surco, que habla muchos idiomas, ahí tiró un Hayaya, para no que hace, no, no pensar que habla español, nada más. Sí, sí, si habrá dicho, ¿cuántas veces habrá dicho Hayaya cuando estaba aquí en Bolivia? Surco, porque le ha encantado. No le imagino. Así que Hayaya, Surco. Hayaya, todos los amigos que están mirando, bueno, para cerrar, te dejo, a ver, este, fíjate, lo que quieras decirnos para cerrar, un pensamiento final, una imagen, algo que nos quieras dejar así, bien, este, bien arriba, para que la gente se vaya a dormir contenta, pensando en lo que está pasando en este nuevo tiempo en Bolivia. Hay un entusiasmo que nos ha generado a muchos esta situación, y está muy bien, pero creo que también nos tiene que llevar a, a profundizar, no tan, no tan desde afuera. por, no sé, no puedo hablar de suerte, pero creo que mucha gente, muchos guías han estado presentes en esta resolución de conflicto. Y yo quiero agradecer profundamente a todos los humanistas de Argentina, de Chile, de toda Latinoamérica, del mundo, que han estado presentes. Hemos hecho un pedido conjunto, y eso ha sido, y eso ha sido escuchado, así que, yo estoy profundamente agradecido con, con todos los humanistas del mundo, y con el pueblo, que esa, esa sabia inmemorial que corre por sus venas, se ha expresado. le agradezco esta sabiduría, le agradezco esta época de estar aquí, y haber visto todo esto, y, lo aprendido nos sirva a, a los humanistas a no cejar en el intento, y seguir en esa dirección. Gracias a todas y a todos. A todos. Como una vez dijo a un orientador mío, qué vida más digna nos ha tocado con suerte estar viviendo. Creo que eso va por ahí. Allenberg, no te vayas, voy a cerrar el programa, y después quiero hablar un segundo con vos fuera de aire. Muchas gracias. Paz, fuerza y alegría, Jaiaya, y todos los que queramos decir juntos para Bolivia. Gracias Allenberg. Paz, fuerza y alegría para todas y para todos. Bien. Allenberg, Sardán, bueno, qué decir, lo dijo todo, ¿no? La verdad lo dijo todo, no quiero olvidarme, hoy es el cumpleaños de Estela de Carlotto. Si hay una persona que trabajó por la no violencia y por la reconciliación y por la justicia, en memoria de verdad, justicia, es Estela de Carlotto, así que a quien tuve el gusto de conocer, de pasar el libro de siglo, todo. Así que nuestro homenaje también para ella que está hoy con 90 años, 90 años, ya con su nieto recuperado, un poquito más, y no dejó de buscar a los demás nietos. Así que un gran abrazo a la querida Estela y a toda la gente de Abuelas del Plaza de Mayo, que es un trabajo maravilloso, que es vanguardia mundial totalmente en cuanto a lo que tiene con la no violencia, ahí están las abuelas. Bueno, gente, estuvo buenísimo, había que hablar con gente de Bolivia para poder tomar conciencia de lo que pasó y espero que este sábado se junten en Cochabamba, lo que va a ser eso, vamos a llorar todos, seguramente mucha emoción, y darle para adelante porque está todo por hacer y el humanismo es una herramienta de transformación para los pueblos maravillosa si se aplica como tiene que ser, sin renuncias. Le digo a los amigos de Chile que no renuncien más, dejense de joder. Bueno, para todos y para todas, paz y alegría, nos vemos el próximo mes. Chau. Chau.